Este es un breve informativo de Noticias Telemicro. Buenos días, feliz Día de las Madres. Soy Edwin González con un avance informativo. La mujer muerta a tiros ayer en un enfrentamiento con la policía en San Francisco de Macorís fue identificada como la madre de Brian Peter Paulino, quien era el lugar teniente de John Percival en los asaltos a entidades bancarias. María Reynoso Paulino Rivas murió poco después de intentar una transacción en una sucursal del Banco de Reservas con documentaciones falsificadas. Todos los detalles a las seis en lo último. Somos los primeros con la información. Este es un breve informativo de Noticias Telemicro. Saludos, soy Edwin González con otro avance informativo. Una mujer fue asesinada en San Cristóbal por su expareja, dejando cinco hijos en la orfandad. Mercedes Jacinto, de 32 años, fue ultimada por Deloy Alcántara, de 44, quien fue detenido. La mujer era conserje en el Politécnico Loyola y concluiría pronto su licenciatura en enfermería. Los detalles de este trágico suceso en lo último a las seis de la tarde. No se lo pierdan. Este es un breve informativo de Noticias Telemicro. Saludos, soy Edwin González con otro avance informativo. La Dirección General de Migración informó que ha cancelado a 52 supervisores e inspectores en los aeropuertos por incurrir en faltas a los reglamentos y otras violaciones a las leyes. El director de la entidad, General Máximo William Muñoz, advirtió que no permitirá que los empleados se aparten del cumplimiento de las normas. Más información ampliada en lo último a las seis de la tarde. Somos los primeros en la información. Este es un breve informativo de Noticias Telemicro. Buenas tardes, soy Edwin González con otro avance informativo. La directora de la Oficina Nacional de Meteorología advirtió que la temporada ciclónica que se inicia el primero de junio encuentra a la República Dominicana con los embalses de las presas llenos, los ríos caudalosos y los suelos saturados de agua. Explicó que aunque los vaticinios son que esta temporada ciclónica será baja en intensidad, cualquier fenómeno que afecte el territorio nacional podría provocar situaciones muy difíciles. Más detalles a las seis en lo último con Geraldino González. Este es un breve informativo de Noticias Telemicro. Buenas tardes, soy Edwin González con un avance informativo. El presidente de Brasil, Michel Temer, pierde el apoyo político de sus principales aliados mientras se cierra el cerco en medio de presiones sociales para que presente su renuncia tras las acusaciones de corrupción presentadas en su contra. Los partidos Popular Socialista, Partido Laborista Nacional, Socialista Brasileño y Humanista de la Solidaridad han decidido alejarse del gobierno de Temer. Toda la información ampliada a las seis de la tarde en lo último. Somos los primeros en la información. Este es un breve informativo de Noticias Telemicro. Buenas tardes, soy Edwin González con un avance informativo. El Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia declaró inadmisible la solicitud del doctor Guido Gómez Mazara de imponer medidas cautelares a la Sociedad Comercial Cervecería Nacional Dominicana. Todos los detalles a las seis de la tarde en lo último con Geraldino González. Este es un breve informativo de Noticias Telemicro. Saludos, soy Edwin González con un avance informativo de Noticias Telemicro. La policía informó que investiga el hecho en que murió María Reina Paulino Rivas, alias Susana, de 44 años y madre de Brian Félix. Todos los detalles a las seis en lo último. En breve, no se lo pierda.